¿Qué es la operación de la República Bolivariana? ¿Qué es la operación de la República Bolivariana? ¿Qué es la operación de la República Bolivariana? Los venezolanos alertaron sobre la presencia de lanchas rápidas que se dirigían a la costa y avisaron por tanto a la fuerza de seguridad. Aquí estamos en una operación militar promovida por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia frustrada gracias a una información de inteligencia. Y eso hay que destacarlo con todas las herramientas que puedan tener aquellos gobiernos como el venezolano sometidos a una presión y a un chantaje y a sanciones y bloqueos. Todos aquellos grupos empresariales, militares que están decididos a apoderarse de toda esa amplia faja de recursos petrolíferos que tiene Venezuela, aquellos que quieren un cambio porque de esa forma ellos se ven beneficiados. ¿Quiénes? Estados Unidos, la administración norteamericana. ¿Quiénes están interesados también? El gobierno colombiano, que es títeres, sujeto, activo de estos complots y de estas asonadas que se realizan contra Venezuela. Venezuela, grupos vinculados al narcotráfico, indudablemente donde se da el contrasentido, la paradoja, pero la hipocresía también de acusar a Venezuela de patrocinar el narcoterrorismo y el narcotráfico cuando el mayor productor y exportador de cocaína es precisamente Colombia que permite financiar entonces a grupos mercenarios, a grupos terroristas que se infiltran tanto por la frontera terrestre como en este caso por la frontera marítima. Estados Unidos, Colombia, el narcoterrorismo, los narcomarabilitares, toda una playa de un club delictivo que se ha creado para desestabilizar a Venezuela.